Nuestro siguiente encuentro por parte de la escuadra de Francia B, ella salvó su mención y es Auron Pichet Empresándose a su similar de Reino Unido A y es Katie Melham Y ahora vamos a ver los principales de voz, Ricardo Mendoza de México y su hábito al señor Pedro López de México también Juan Encuentro Juan Encuentro La Ruta 7 de Francia, luces cámara y que volte la pelota ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.